Ángel, la niña de las flores, llenas los prados de colores, nos rodeas con tu bondad y con todo tu amor. Ángel, eres tan dulce y bella, tienes el brillo de una estrella, sacas lo bueno de la gente con ejemplos de amor. Con tu llave mágica buscas esa flor, nos darás felicidad y el camino más fácil será. Ángel, estrella de las flores, busca aquellos siete colores, que en una flor encontrarás dando felicidad. Con tu llave mágica buscas esa flor, nos darás felicidad y el camino más fácil será. Ángel, estrella de las flores, busca aquellos siete colores, que en una flor encontrarás dando felicidad. Ángel, eres tan dulce y bella, tienes el brillo de una estrella, sacas lo bueno de la gente con ejemplos de amor. Ángel, eres tan dulce y bella, tienes el brillo de una estrella,